5 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades por quien di información que permita recapturar a 5 internos que se fugaron de la cárcel de Chiriguaná. El día 30 de noviembre, lunes, a las 8 de la noche se dio la fuga de 5 presos, 5 reos instalados en la cárcel municipal de Chiriguaná. ¿Cómo fueron los hechos? Algunos de estos personajes intimidaron a un guardián con un arma blanca, lo redujeron y se hicieron con las llaves y todos los materiales de seguridad. Y estos personajes, en total 5, como lo dije inicialmente, se dieron a la fuga vía la zanja del municipio de Chiriguaná y se perdieron en la maleza, en el monte. De manera inmediata las autoridades se activaron, pero lastimosamente no pudimos dar con la recaptura de estos personajes. Fuimos andalos parientes, los visitamos, pero no encontramos mayor noticia al respecto. Es por ello que hemos abierto investigaciones acá de tipo sancionatorio y administrativo en la alcaldía municipal y hemos compulsado copia de la personería para que haga lo propio, investigue y tratemos de aclarar los hechos ocurridos el 30 de noviembre para comenzar a definir posibles culpas o posibles negligencias en la eventualidad de existir. Las personas jugadas fueron un condenado y cuatro procesados. Stevenson Torrejano, John Anderson Navas, Ronald Steven Bombaire, José Francisco Espino y Breiner Raúl López, este último condenado por tráfico y porte de estupefacientes. Son un peligro latente. Es por ello que hemos ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de pesos por la captura de estas personas. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.